Llegó el Día del Cliente a la Comuna 4 de la ciudad. Regalos, sorpresas y juegos harán parte de esa actividad que programa la ESA. Bueno, vamos a estar en la Comuna 4, iniciando desde las 8 de la mañana con la caravana del cliente, que va a estar recorriendo todos los negocios de la comuna, las tiendas, para que se vinculen, para que hagan el reemplazo de sus electrodomésticos. Estaremos a partir de la 1 de la tarde en el Polideportivo del Barrio El Bosque, hasta las 6, haciendo el Día del Cliente, donde nos vincularemos con rifas, con juegos, estará la oficina de atención como tal, donde los clientes podrán hacer cualquier requerimiento que deseen, como abonos, como financiaciones, cambios de nombre, entonces los invitamos para que puedan asistir y de una vez hacen todas sus vueltas sin necesidad de trasladarse allá a la oficina de atención. Si usted quiere participar o quiere vincular a su hijo, escuche, ¿qué debe hacer? Deben ir, primero los niños tienen que inscribirse, porque para los niños van a haber unos refrigerios, van a estar compartiendo con lúdicas, van a estar en unas rifas, excelentes rifas, generalmente rifamos bicicletas, rifamos electrodomésticos, entonces van y llenan una diligencia en un formato, los metemos en un buzón y empiezan a participar en las rifas que vamos a tener para todos nuestros clientes. Esta fiesta es la clausura del programa Cercanías. Nosotros es la clausura del programa Cercanías en la comuna número 4, venimos con 15 días impactando a todos nuestros clientes y usuarios con varias actividades, como corrillos, como ir a visitar a nuestros clientes a sus hogares, ir con nuestros gestores sociales, entonces, ¿cómo culmina? Mañana con el Día del Cliente, entonces es el cierre con broche de oro que vamos a hacer para que todos se vinculen. En lo que va corrido del año, la ESA ya ha realizado cuatro actividades como esta en otras comunas de la ciudad.